De Película 40 On Demand, series, cine, música y sus protagonistas en exclusiva, con Gaby Kahn y Pedro Rincón. De Película 40 On Demand, aquí inicia. Gaby Kahn y Pedro Rincón nos presentan. Este fin de semana, los fanáticos de la Fórmula 1 tienen doble estreno. Por un lado, Ferrari en Cinemex. Por otro, Drive to Survive estrena nueva temporada en Netflix. En De Película te presentamos la cinta sobre carreras que debes ver. A Cinemex llega un justiciero urbano con El Día que Todo Cambió. Dicen que todas las cosas buenas tienen que terminar. Y la serie animada Star Wars The Bad Batch llega a su espectacular final. Y con nosotros están Adam Driver, Penélope Cruz y Dalas Lou en... De Película. Y arrancamos a más de 350 kilómetros por hora. Una de las figuras de la música siempre presente en las carreras más espectaculares es Steve Aoki, quien, de hecho, inauguró el Gran Premio de Las Vegas en el 2023. De él, junto a Louie Tomlinson, le escuchaste Just Hold On. Los dos autos rojos de Ferrari compiten codo a codo en el último tramo del circuito. El auto, tripulado por Alfonso Pórtago y Edmund Nelson, toma la delantera y se perfila para ganar. En la línea de meta, Enzo Ferrari los espera ilusionado. Pero cerca de terminar la carrera, Pórtago y su coequipero... Sufren un aparatoso accidente. Parece el fin de Ferrari. Para Enzo Ferrari, los autos tenían un solo propósito. Competir. Detrás de su empresa de autos había una tremenda obsesión y una pasión casi enfermiza por ganar carreras a cualquier precio económico y no material. Ferrari es la nueva película de Michael Mann que explora el origen de esta escudería que hoy es una de las más emblemáticas del mundo. Adam Driver da vida a Enzo, un empresario en bancarrota que no descansará hasta lograr su sueño de tener autos de carrera competitivos. Adam nos confesó que hacía Enzo pese a los resultados, un personaje tan peculiar. Era un personaje que interpretaba de alguna manera. Pero en realidad no era muy buen empresario en términos de éxito comercial en ese momento, porque todo su dinero se lo gastaba en coches de carreras. Y en eso, él era muy bueno para poner las personas adecuadas en posiciones de poder. Esa fue una de sus grandes fortalezas. No era el ingeniero que Scaglieri era, pero supo contratar a Scaglieri, ¿sabes? Aunque en Ferrari vemos muchos autos clásicos, Adam Driver no le permitieron conducir ninguno. Sin embargo, Patrick Dempsey, quien da vida al piloto Piero Taruffi, condujo réplicas de los autos originales que, por cierto, eran poco seguros para los pilotos que prácticamente iban expuestos en la competencia. Pero el verdadero mérito de Ferrari como historia no son los autos. Es la exploración que hace de la tormentosa vida de Enzo, que vio marcada por la pérdida de su hijo. Y la relación con su esposa Laura, interpretada magistralmente por Penélope Cruz. Española nos reveló cómo su relación marital sumamente imperfecta afectó a los negocios de Ferrari. En momentos cruciales, Laura hizo cosas que podrían significar la continuación de la empresa o su fin. Y también por lo que ves en la película o el poder que ella tiene. Y cómo en un momento podría destruir toda la empresa si hubiera querido. Pero creo que lo vivió como si también fuera suyo. Era como otro de sus hijos. Fue muy personal para ella y de alguna manera él sabía eso. Incluso si estaban viviendo en años donde era aún más difícil que hoy para una mujer tener voz. Para la carrera de las mil millas en Italia, 1957 fue un año crucial. Marcado por tropiezos irreparables y Ferrari nos muestra un lado oscuro detrás de este deporte que hoy congrega a miles de personas alrededor del mundo a apoyar a su piloto favorito. Ferrari es un crudo vistazo a los peligros que conlleva un deporte de alto riesgo. Como las carreras y el precio que quienes participan en ellas están dispuestos a pagar por un triunfo. ¿Y qué hago? Ganar la mil milla. Pero tú estás fuera de negocio. Este es el punto de vista de la cabeza. Playlist de la Fórmula 1 En la película Uno de los videos más virales de la Fórmula 1 es el de Charles de Klerk, piloto actual de la escudería Ferrari, cantando junto a su compañero de equipo, Carlos Sainz, este tema de Adele, Someone Like You. ¡Gracias! No recuerdo que de nuevo, si escuchas a ello, vas a durar! No recuerdo que una noche sonora de sueños se practica con ella por otra vez, que cuando esc personalized a ella, cambia el tiempo para ver el tiempo. En The Película te presentamos las cintas sobre carreras que debes ver. Una alegoría sobre la amistad, el compañerismo, la lealtad, la fidelidad y la compasión. Todo visto a través de las pistas de carreras y los enfrentamientos entre James Hunt y Nicky Lauda. Su dirección es vibrante. Cinta Gran Turismo. Estrellas Orlando Bloom y Jerry Halliwell. Director Neil Blanca. Año 2023. Autos Nissan 370Z Nismo, Nissan Athlean, Nissan GTR Nismo, Nissan Qashqai y Nissan Skyline GTR. Donde ver HBO Max. Tu fantasía máxima hecha realidad. ¿Cómo se puede pasar del sillón de videojugador al volante de un auto de carreras a través de una convocatoria revolucionaria? ¿Son notables las escenas de acción? Cinta contra lo imposible. Ford vs Ferrari. Estrellas Matt Damon y Christian Bale. Director James Mangold. Año 2019. Autos Ford GT40 y Ferrari 275 GTB. Donde ver Disney+. De nueva cuenta de amistad se pone a prueba en las pistas de carreras y a este elemento se le une el reto de superar al maestro más grande. El de los autos hiperveloces. Un filme con un buen sabor de boca para todos. Cinta Senna. Estrella Ayrton Senna. Director Asif Kapadia. Año 2010. Autos McLaren MP45B. Honda y Ferrari 126 C4. Donde ver Apple TV+. Un documental sobre uno de los mejores de todos los tiempos. Era tan grande como una estrella de rock. Y su muerte fue tan trágica como la de los personajes principales de los dramas de Shakespeare. Ayrton Senna estará siempre en nuestra memoria. No solo por su manejo. También por este documental. El poder y la fuerza que obtienes físicamente hablando a tu cuerpo, pero también a tu mente. Y solo aprendes a hacerlo, creo. Juntos, start your agenda. Playlist de la Fórmula 1 en la película. Floss, sabes que finalmente estamos aquí, ¿verdad? Es un tema que los fans de Fórmula 1 asocian a Landon Norris, piloto de la escudería McLaren. Y quien regresa a contarnos su historia en una desafortunada temporada para el piloto. En la nueva temporada de Drive to Survive en Netflix. Locación de películas. Exterior, día. Circuito Sakhir, Bahrein. Los monoplazas se alinean frente a la línea de meta. Son 10 escuderías y 20 pilotos listos para comenzar la temporada. Una fila de luces rojas se encienden una a una frente a ellos. Es cuestión de segundos. Todas se apagan. ¡Y comienza la carrera! Algunos le llaman la telenovela de la Fórmula 1. Otros, como yo, esperan a ansiosos cada temporada para recordar los mejores momentos de las escuderías. Y la sexta temporada por fin llega a Netflix. Es Drive to Survive. Desde el lanzamiento de la primera temporada en 2019, Netflix se encargó de lograr lo que durante muchos años la Federación Internacional del Automóvil intentó sin éxito. Hacer que fans, hombres y mujeres alrededor del mundo entendieran que más que simplemente autos compitiendo por cruzar primero una línea de meta, la Fórmula 1 es un deporte en equipo que involucra física, mucho dinero y bastante drama. Drive to Survive se ha encargado de resumir cada temporada creando narrativas casi cinematográficas, convirtiendo pilotos, escuderías y directivos en héroes y villanos para contar una historia que, si bien está basada en lo que pasa en las carreras, también se toma libertades, como nos lo revela el productor Paul Martin. Definitivamente conocemos bien a los pilotos. Ellos nos conocen bien, saben cómo trabajamos. Y creo que no nos sentamos todos los años y decimos, hey, Danny Rick es un héroe y fulano es un villano. Porque en el corazón está esa temporada de carreras Nunca estás seguro de quién hará qué y quién hará mejor de lo que esperas Y quién tal vez no rendirá tanto como quisiera Así que tenemos que mantener una mente muy abierta al respecto Porque en el corazón hay un deporte que no controlamos 2023 fue un año emocionante para la Fórmula 1 Con Red Bull nuevamente a la cabeza Pero encontrando competencia frente a escuderías como Mercedes Y en algunos momentos Aston Martin y McLaren Pero sobre todo, fue un año para muchos pilotos de cambios y decisiones Mientras vimos a Nick Debris debutar y despedirse en tan solo 5 carreras con Alfa Tauri Y a Daniel Ricciardo resurgir de entre las cenizas Fue una noticia post-temporada la que sacudió al mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton correrá su última temporada con Mercedes este 2024 Para después sumarse a Ferrari El productor de Drive to Survive, Paul Martin Nos reveló cómo consiguen incluir en la serie noticias Que como espectadores descubrimos poco antes del estreno de cada temporada El paddock es como un hervidero de rumores en todo momento Comienzas la temporada y escuchas rumores de Este piloto va a ir aquí y este piloto va a ir allá O este director de equipo o lo que sea Tienes que escuchar, tienes que tomarlo con un poco de precaución Tienes que esperar y ver qué es verdad y qué no lo es Algunos de los rumores que he escuchado a lo largo de los años No lo creerías, que nunca llegaron a nada Más velocidad, más drama y más declaraciones incómodas Desde la silla de Drive to Survive en esta temporada Donde conocerás a los nuevos pilotos Y quizá tengamos que revivir aquel triste momento de Checo Pérez En el Gran Premio de México Qué mala suerte es Checo Pérez, el piloto que se ha quedado ahí Sí, aunque no seas fan de la Fórmula 1 Tú también te acuerdas si quieres llorar Yo sí Bueno, habrá que descubrir si eso llegó al corte De la nueva temporada de Drive to Survive Que ya está de estreno En Netflix No te pierdas todas nuestras entrevistas en video en ThePelícula40.com Los40.com.mx Corte y queda En la segunda parte de Los 40 de Película El día que todo cambió Todo el cine y las series están En Los 40 de Película En la segunda parte de Los 40 de Película Iremos a la primera era del imperio En el universo de Star Wars Un punto importante para los fans de Avatar La leyenda de Aang Era la veracidad en el carácter de cada uno de los personajes Especialmente en los villanos Y resalta que en esta temporada Conocemos más de la historia de origen de Zuko Interpretado por Dallas Lu Como uno de los hermanos de la Nación del Fuego A Dallas Lu lo viste en Shang-Chi Y la leyenda de los 10 anillos Donde escuchaste Alton Road con Little Nass X y Billy Ray Cyrus Locación de Película Interior Noche Templo de los Nómadas de Aire del Sur Es la noche del Festival del Gran Cometa Y los Nómadas de Aire alrededor del mundo Se reúnen para celebrar A Aang Un niño de 12 años Se le revela que es el Avatar La Nación del Fuego ataca por sorpresa Asesinando sin piedad A todos los Nómadas de Aire La misión es vital para el futuro de la Nación de Aire Y así encontrarán el Avatar Avatar, la leyenda de Aang Es el esperado live action De una de las caricaturas más entrañables Y que marcaron a toda una generación Y finalmente ya está de estreno en Netflix En una emocionante primera temporada De 8 episodios La historia se enfoca en el viaje Que el pequeño Aang Interpretado por Gordon Cormier Quien tenía 11 años cuando empezaron filmaciones Y ahora tiene 14 Deberá ser junto a sus nuevos amigos De la tribu de Agua del Sur Katara y Sokka Dos hermanos que encuentran al Avatar Y lo ayudan Es el maestro de todos los 4 elementos El líder del mundo El Avatar Aang es un personaje joven Con una gran presión y responsabilidades Que aprende a enfrentarse De la manera más valiente a su destino Sobre cómo ha cambiado su relación con el miedo Tras haber interpretado este papel Gordon Cormier en exclusiva para The Película Nos cuenta Es muy lindo y realmente me recuerda A lo maravilloso que es No tener miedo de las cosas Eso es lo que Aang me recuerda Lo afortunado que soy No puedo decir que el miedo me ha afectado demasiado Pero me ha hecho muy agradecido Me mantiene humilde Para asegurar una época de paz Artes marciales impecables Paisajes que te quitan el aliento Una trama con sorprendentes giros de tuerca Y todo lo que hizo que nos enamoráramos De la serie animada de Nickelodeon Está en el live action Que acertadamente cuidó cada detalle de la historia A diferencia de la desafortunada versión cinematográfica Que hiciera M. Night Shyamalan en 2010 En esta serie vamos a ver a una de las villanas más complejas del mundo de las caricaturas en la vida real Te sorprenderá ver como Azula a su corta edad es cruel, implacable, pero igual tiene un encanto que hace que quiera seguir viéndola Lizzie Yu, quien la interpreta, nos platicó en exclusiva sobre cómo le dio vida a un ser tan oscuro Pienso que lo extraña que ella es como persona, fue algo súper divertido para jugar Sí, definitivamente es un personaje que pone estas muras Y en esta primera temporada llegamos a ver detrás de esa muralla Y sí, es definitivamente ese personaje que pone esas barreras Y en esta primera temporada vemos detrás de su muro Y las grietas en él Vemos el inicio de su viaje, siendo esta loca villana llevada casi a su punto de quiebre Muchas complejidades en ella, pero mucha diversión La primera temporada de Avatar, la leyenda de Aang Ya está disponible en Netflix en ocho episodios en los que descubrirás una historia de resiliencia, esperanza y magia De la que sin duda querrás más temporadas No dejes de checar las entrevistas exclusivas en nuestro canal de YouTube de Película 40 Por fin, buenas noticias para los seguidores de Marvel Dirigida por Matt Shackman Los Cuatro Fantásticos se estrenará el 25 de julio de 2025 Este reinicio abordará el origen de la más popular familia de superhéroes El elenco será encabezado por Pedro Pascal como Reed Richards Alias Mr. Fantástico y alias, digo yo, posible sucesor de Robert Downey Jr. Junto a él se encuentran Ebon Moss Bacharach como la mole Vanessa Kirby en el papel de la chica invisible Sue Storm Y Joseph Quinn como su hermano, la antorcha humana A él lo recuerdas por Stranger Things Que llevó al primer lugar 38 años después el tema Running Up That Hill con Kate Bush Locación de Película Exterior Noche Calle de Barrio Peligroso de la CDMX Dos asaltantes en motocicleta interceptan a un sujeto que camina con cubrebocas y gorra Uno le apunta con una pistola Con precisión, el sujeto lo desearla y neutraliza a los dos con un disparo y un cuchillo Le pregunta a uno de los asaltantes sometidos que está malherido Estoy buscando un tipo que tiene un Cristo tatuado en la mano Plegándose a los temas que maneja el cine mundial sobre los justicieros que deciden buscar venganza por propia mano Llega a Cinemex el día que todo cambió Dirigida por Javier Colinas y con un guión de Luis Arrieta quien también encabeza el reparto Por supuesto, no es la primera vez que el cine mexicano usa este tema Recordemos una cinta famosísima en los años 80 que representó toda una revolución en las pantallas populares Que así se adentraban a la globalización de la violencia Intrépidas punks Atención todas las unidades Atención todas las unidades Detengan auto desconocido que va acompañado de motociclistas pandilleros Llevan secuestrados a dos agentes federales Cambio y fuera Creyeron que no me iba a pecar Ahora están en mi poder Muerte Pero ahora Luis Arrieta opta por acercarse más a esos justicieros motivados A los que Charles Bronson, Bruce Willis, Denzel Washington, Jodie Foster, Robert De Niro, Gerard Butler Y por supuesto Liam Neeson han interpretado Y siguen las premisas básicas marcadas por estas estrellas de la venganza El resultado, claro está, es violento Pero a diferencia del cine, hecho en Hollywood, resulta tremendamente realista Levanta la cabeza y mírame ¿Quién le disparó a mi esposa? Esta es la cuarta ocasión en que colaboran el director Javier Colinas Y el actor y guionista Luis Alberti Luego de ser el dúo de director y guionista en Los Inadaptados Detrás del Poder y El Cumple de la Abuela Ahora con Luis Arrieta llegan con revancha a Cinemex Con El Día que Todo Cambió Locación de Película Exterior Día Base Militar del Imperio Galáctico Una joven de cabello rubio enfundada en un uniforme gris Luce incómoda en este ambiente de códigos militares Pertenece al grupo de soldados conocidos como The Bad Batch Dicen que todas las cosas buenas tienen que terminar Y en la serie animada Star Wars The Bad Batch Que llega en su tercera temporada a su estación final Hay una misión que debe completarse Rescatar a Omega de las fuerzas imperiales Por parte de sus compañeros y hermanos soldados sobrevivientes Tal como nos enteramos en el desenlace de suspenso de la segunda temporada Omega ha descubierto no estar sola Emery Carr es un clon como ella Revelándose así como hermana La escritora y productora ejecutiva Jennifer Corbett Nos platica sobre este punto que enciende la historia de Star Wars The Bad Batch Siempre intentamos tener en la serie cosas Que la gente no sospechaba pasarían Estábamos muy emocionados de revelar que Emery Carr es la hermana de Omega Y explorar cómo su dinámica afecta a la historia en general Al inicio de esta temporada 3 Los personajes como equipo están un poco fracturados Por lo que los primeros episodios exploran el cómo se sienten Y vemos lo distinto que es a la temporada número 2 Ubicada en la primera era del imperio en el universo Star Wars Justo después que el emperador y su aliado Darth Vader Tomar el control de la galaxia Star Wars The Bad Batch se estrena en Disney Plus Y aunque los productores dicen es el adiós a la serie Posiblemente veremos a sus personajes en otras aventuras Al fin de cuentas de esto se trata a Star Wars De las emociones que nos provocan Así nos dice el director de la serie que concluye Brad Rowe Aun cuando queremos mucho Star Wars y nos encantan los juguetes Amamos este universo y todo lo que contiene Lo que hemos estado platicando es lo que lo hace trascender Como los valores y el sentido de esperanza son igual de importantes para nosotros Así que esperamos que alguien pueda ver The Bad Batch Queriendo tal vez toda la acción alocada Y a la vez obtengan algo memorable de nuestros personajes Sobre cómo ellos enfrentan las cosas No estaba planeando matarte Pero lo haces muy temprano La próxima semana en The Película Nos graduamos en una profesión peligro Aquí las recomendaciones para este fin de semana Si te gusta la velocidad no te puedes perder Ferrari en Cinemex y Drive to Survive en Netflix Y la serie animada Star Wars The Bad Batch Llega a su espectacular final en Disney Plus Avatar, la leyenda de Aang finalmente está de estreno en Netflix Y Luisa Rieta llega a Cinemex con El día que todo cambió Muchas gracias por escuchar un episodio más de The Película Yo soy Pedro Rincón Y yo, Gaby Kapp Las mejores películas y series con sus estrellas están aquí The Película Este guión de película Fue escrito por Gabriela Camacho Salvador Kearclasoli Mario Sekely Riva Ángel López Voz en off Alex Cámara Producción y diseño de audio Javier Javi Luiz García Es una película de Armando Reina Esto fue The Película 40 On Demand Serie, cine, música y sus protagonistas en exclusiva Con Gaby Kapp y Pedro Rincón Escúchanos en esta plataforma cuando quieras y donde quieras The Película 40 On Demand Este contenido On Demand Es un podcast producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024